La tecnología en el mundo del automóvil avanza a pasos agigantados. Los nuevos modelos llegan al mercado con multitud de asistentes a la conducción, pensados para aumentar nuestra seguridad al volante. Aunque también muchos ofrecen algo llamado modos de conducción. ¿Pero realmente sabemos para qué sirven? Para responder a esta pregunta vamos a conocer a algunos de ellos en nuestra sección Conduce seguro con ponle freno. Estos modos cambian el comportamiento del coche para adaptarse a las condiciones del terreno y a nuestro estilo de conducción. De la misma forma que personalizamos nuestro coche con un color exterior, llantas o acabado determinado, estos modos de conducción nos permiten personalizar diferentes parámetros del motor o suspensión. Los más comunes son Eco, Comfort, Normal y Sport. Aunque algunos modelos incorporan uno adicional con personalización avanzada. En el caso del nuevo Seat León se llama Individual. Este nos permite hasta 14 reglajes en la suspensión del coche, así como modificar de forma independiente elementos como la dirección, motor, control de crucero adaptativo o climatización. La mejor manera de hablar de ellos es en movimiento, así que primero vamos con el que evita que gastemos mucho combustible, el modo Eco. Es el más enfocado a la eficiencia. El motor responde de forma contenida a los movimientos del acelerador para reducir los consumos, pero si pisamos a fondo tenemos toda la potencia disponible. Este quizás sea el más recomendado para circular por ciudad, ya que es donde más combustible gastamos. Aunque si queremos salir de la gran urbe también tenemos el modo Comfort. Es el aliado perfecto en los viajes de larga distancia, para que tanto el conductor como los pasajeros noten menos las irregularidades del terreno. Aquí la suspensión se vuelve lo más blanda posible para aumentar la comodidad en marcha. Como veis hay mucho donde elegir, aunque si queremos un coche más equilibrado y neutro, posiblemente el modo normal sea el que más utilicemos. Pero para añadir un poco de pimienta a nuestro día a día tenemos otro orientado a las sensaciones deportivas, el modo Sport. Aquí tenemos un comportamiento completamente opuesto al modo Comfort. La dirección gana dureza y se vuelve más precisa. También el motor, acelerador y cambio tienen una respuesta más inmediata. La suspensión también gana rigidez para que podamos trazar las curvas de forma más eficaz y segura. Los modos de conducción permiten al vehículo adaptarse a cualquier entorno, como si de un camaleón se tratara. Los avances relativos a chasis y suspensión han hecho maravillas para que dos conceptos aparentemente antagonistas, como la comodidad y la deportividad, puedan combinarse dentro de un mismo modelo. Todos y cada uno de estos modos trabajan codo con codo con las asistencias a la conducción. Para que sean cuales sean las circunstancias, podamos conducir de forma segura y a la vez disfrutar de nuestro coche.